Bueno amigos, Luis Alberto Aguilera está bien activo en las redes sociales Vamos a checar las fotos que él subió aquí en Instagram Bueno amigos, saludos a todos ustedes, bienvenidos de nuevo a otro nuevo segmento de Farándula on YouTube Yo sé que ya son casi las 2 de la mañana, pero acabo de llegar ahorita a la casa Y como siempre vamos a hablar de estas fotos que él subió ayer en la noche Bueno, vamos a empezar con esta foto que está aquí Ya tiene ya 806 likes y 276 comentarios Ya tengo mi like, ya tengo mi like incluido Él se ve como que está en una pantalla acá atrás, en el juego de pelota Vamos a ver la segunda, aquí está la segunda amigos, ¿cómo se ve? Se ve que está haciendo gimnasio porque se la ven los pechos bien formado para estar bien en forma Y aquí los fans, como siempre, diciendo buena vibra, diciéndole lindo Hoy nos ha regalado muchas fotografías, gracias Luis Alberto, buen fin de semana Y eso es lo más importante de que él está bien activo dándole fotografías a todos ustedes Ya ayer también él dio unos Instagram Live y un Facebook Live también para todos ustedes Que estuvo hablando de muchísimas cosas Vamos a ver la última foto, aquí está en el estadio de Béisbol Creo que está en el estadio de Béisbol, ahí como siempre en su nuevo, en su look Como siempre él hace para tomarte las fotos Bueno Luis Alberto, gracias por todas esas fotos, gracias por tener a todos los fans activos Viendo tus fotografías, sabes que ellos nunca se cansan de ver tus fotografías Y saben de que hay mucha mala vibra por ahí, hay muchos haters De que siempre están diciendo de que solamente pura foto, pura foto, pura foto Pero no le hagas caso a todos ellos Nosotros los fans estamos ya contentos con lo que tú salgas, con lo que tú pongas Con lo que tú quieras compartir para todos los fans También estas fotos amigos las pueden ver en Facebook Él también las compartió y aquí está en Facebook, estamos ahorita en Facebook Y también él compartió hace 3 horas las mismas fotos amigos Como ustedes pueden ver, él comparte cada foto, las comparte aquí en todas las redes sociales Aquí están las otras amigos, wow, que bien Que les parece a ustedes amigos, suscríbanse para más videos Nos vemos pronto en el próximo video See you soon guys, pásenla bien este fin de semana Hasta pronto amigos, see you soon guys ¡Suscríbete!